Ayer nos juntamos, así en forma informal, acá en mi casa, con el grupo de emergencia IOMA Tandil, un poco para ordenar las acciones y también para vernos cara a cara, porque estamos siempre colaborando con los afiliados, tratando de manejar información que tenemos a cuenta gotas y que nos enteramos justamente por los mismos afiliados, porque no hay ninguna gacetilla, ya no hay mensajes de nada del organismo IOMA, entonces es como que también estaba bueno juntarnos un poco. Y bueno, haciéndonos un poco eco de lo que piden los afiliados, teniendo en cuenta la situación insostenible por la que estamos pasando, es que vamos a organizar una nueva movilización. Recordemos que las últimas fueron realmente importantes, impactantes, porque logramos convocar a cientos de afiliados que nos concentramos en las calles del centro y bueno, por pedido de los afiliados también, un poco haciendo referencia a la no respuesta por parte de los funcionarios, los responsables y los cómplices también de todo esto, es que decidimos organizar una movida. Todavía no sabemos muy bien la fecha, probablemente sea a fin de este mes. Nosotros lo que reclamamos es básicamente recuperar IOMA. IOMA es de los afiliados que aportamos todos los meses, porque eso sí, todavía hay gente que no lo entiende, hay gente que dice ¿por qué no se van de IOMA? ¿por qué no se bajan? ¿por qué no eligen otra obra social? Porque la pagamos obligatoriamente, no tenemos posibilidad de salir de la obra social. Esto está hecho así por ley, pero a vos te descuentan todos los meses y ahora nos encontramos que no tenemos sanatorio, porque se le deben millones. Ayer andaba circulando una versión de que la clínica Chacabuco se había restablecido las prestaciones. Hoy, una afiliada, y también una vez más nos enteramos por una afiliada, el hijo de ella va a la guardia, la guardia le dice no, no atendemos más por IOMA, ni siquiera por la 23. Entonces, ¿qué hacemos? ¿a dónde vamos? Tenemos un caso que una de nuestro grupo acompañó hasta los últimos días de su vida, una afiliada que en una situación muy grave de salud, ya en sus últimos momentos, pidió ser atendida en la Chacabuco y en el sanatorio y terminó falleciendo en una cama en los pasillos del hospital. Esto pasa en Tandil y pasa en toda la provincia de Buenos Aires. Esto también hay que aclararlo y hay que seguir aclarándolo, porque antes nosotros nos íbamos a Mar del Plata. Bueno, ahora Mar del Plata es de público conocimiento, porque el personal de la misma delegación de IOMA está pidiendo acciones urgentes por la no cobertura. O sea, tampoco tenemos Mar del Plata. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Graciela, ¿y hay un acompañamiento desde lo político, desde el sector político local? No, 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 para nada. ¿Lo hubo en algún momento? En algún momento nos reunimos, sí, una charla, como la que tengo con vos yo ahora, así, cara a cara. Nos escuchamos, nos vimos, conocemos la problemática, pero no hay acciones concretas. Yo creo que a esta altura, después de haber mandado cartas al gobernador que nunca respondió, cartas a Homero Giles, presidente del directorio de IOMA, que nunca respondió. Los gremios que no hacen nada. Bueno, yo creo que hay que ir a la plata, plantarnos allá, que vayan un buen grupo de funcionarios, sobre todo la gente de la Comisión de Salud, que esperamos realmente mucho más de ellos, y que se junten con afiliados y nos presentamos en la plata y hasta que no haya una respuesta no nos movemos. Porque acá es así, lamentablemente hay que hacer ruido para que te escuchen. El no ya lo tenemos históricamente. Ya sabemos que no nos responden, no nos contestan los mails, no tenemos diálogo. No puede ser que desde gobernación no nos contesten. Es un funcionario como cualquiera el gobernador, tiene que responder. Y el presidente del directorio de IOMA también. Graciela, última, ya para cerrar. ¿Cómo se sigue sosteniendo una situación? Porque imagino que la frustración debe ser extrema también. La frustración es extrema, la indignación es extrema. Seguimos muy solos, como siempre. Solos, abandonados por IOMA, sin respuesta de los funcionarios, sin ninguna idea visible de cómo seguir. Legisladores de acá de Tandil, bueno, no tuvimos más respuestas. Ya nos cansamos de mandarles mensajes y llamados y WhatsApp y ese tipo de cosas. Y tampoco responden. Gracias. 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 Gracias.